Gustavo, después de años viene un escándalo porque un señor Salmerón, que ya dejó un empleo que tenía escribió un breve texto, o en la institución donde él estaba que les llamaba Jóvenes Valientes a los guerrilleros, a los que así se entendió o así entiendo que se entendió, a los que mataron a estos empresarios ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que fue cuando menos inoportuno, ¿no? O sea, no venía el caso, porque de lo que se trataba era de la ejeméride de la muerte de Garzuzada entonces había que decir incluso lo que dijo, ¿no? que, o sea, ponderó muy bien al empresario más bien de, vamos, solamente puso las cosas positivas no puso que era un bastión del anticomunismo que era un bastión de los grupos empresariales cerrados y prepotentes, etcétera, etcétera nada más ponderó lo bueno me parece natural, pero ¿a qué venía lo otro, no? o sea, a equilibrar en todo caso no era el momento, ¿no? pero además tengo entendido que Salmerón tenía una proclividad a exaltar a todos a todo este pasado y a estas figuras de ese pasado incluso en programas de televisión en programas de radio, etcétera, ¿no? a mí me dijeron que había estado formando mejor dicho, grabando una serie de cápsulas con exguerrilleros, ¿no? y que por cierto a mí no me habían invitado porque pues yo era un guerrillero arrepentido o sea, tenían que ser guerrilleros en activo, digamos no, no, no no en activo, sino guerrilleros ideológicamente que no habían rectificado o que en todo caso rectificaron a medias hoy leí una una declaración de un de uno de estos guerrilleros digamos apónimos que dijo no solo éramos valientes éramos conscientes y yo pensé bueno valientes tal vez porque si nos enfrentábamos al Estado decidimos y arriesgamos enfrentándonos al Estado pero muy conscientes no creo porque si hubiéramos sido muy conscientes hubiéramos visto todas las dimensiones del problema y a lo mejor no nos hubiéramos ido de boca ¿no? y en cuanto a Salmerón lo que yo creo es que él es de los jóvenes funcionarios del nuevo gobierno que ponen por encima lo que lo que lo que se le ha dado en llamar la ética de las convicciones pero ellos no están para eso ellos están para actuar de acuerdo de acuerdo a la famosa ética de la responsabilidad ¿no? son servidores públicos por eso por eso se me fue el nombre de quien bueno están varios ahí anda el señor Dussel Ackerman Salmerón y otros Fabricio Mejía andan haciendo este tipo de cosas el señor Mejía nunca fue teórico de nada no bueno él es un pirata de muchas cosas pero bueno a eso iba era la siguiente pregunta ¿qué está pasando en este gobierno en donde pareciera que queremos no solamente a nivel de gobierno o quiere el actual grupo en el poder repetir historias de gobierno viejas pero también como si los grupos sociales estos guerrilleros como si todavía existieran hay incluso grupos de adoctrinamiento con teorías bastante atrasadas que están moviendo fíjate que yo yo siento que como no tienen una ideología clara como su ideología es un poco un masacote de cosas o de temas o de ideas que vienen pues por un lado del nacionalismo revolucionario por otro lado del marxismo por otro lado de de teorías más novedosas finalmente a la hora de adoctrinar a sus jóvenes cuadros como que tienen que recurrir a lo más sólido y lo más sólido pues es el viejo marxismo y a la mano están los 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 escritos los textos de Marta Jarnéquer por ejemplo que es lo que es nos los da bastante digerido el marxismo entonces órale por ahí nos vamos esto que significa no es un regreso no es un ver atrás es un regreso pero un regreso a qué todo eso ya fracasó todo eso ya se derrumbó no saben que ocurrió 1989 no saben que cayó el muro de Berlín no saben que se disolvió el socialismo real lo que se dio en llamar el socialismo real estamos en otra situación y tenemos que hacernos cargo de cuál es la nueva realidad y cómo enfrentarla ¿qué es la propuesta ideológica en tu opinión de este gobierno hay alguna? es lo que digo que yo lo que veo es un masacote porque de repente dicen este el presupuesto no va a incurrir en déficit muy bien eso es perfectamente dentro de los cánones neoliberales pero al mismo tiempo mochan un montón de le mochan el presupuesto a un montón de secretarías que son precisamente las ramas las instituciones de la política social entonces eso que tiene de izquierdista eso es vil derechismo eso ni Salinas en sus mejores momentos lo hizo cuando era secretario de programación el presidente da vivas a los pueblos indígenas y les quita el 40% del presupuesto a ver que expliquen eso o sea lo que están haciendo es que tienen una serie de ideas fijas de objetivos fijos y para servir esas ideas y esos objetivos están destruyendo un montón de cosas un montón de cosas que mal o bien funcionaban para los que ellos dicen que son su prioridad los pobres los pobres entonces aniquilan las estancias infantiles que ayudaban a 300 mil familias o niños y descubren y petestan que lo hacen porque había mucha corrupción hasta ahorita no han mostrado esa corrupción pero aunque hubiera habido corrupción pues cortas el cáncer corrupto y sigan apoyando a las madres ah no les dan 800 pesos al mes quien dime tú con 800 pesos donde vas a encontrar una que te cuiden a tu hijo no solamente los cuidan tenían médicos tenían una serie de servicios es un crimen eso por último se nos termina el tiempo Gustavo este gobierno es de izquierda pues yo creo que ellos creen que son de izquierda pero no está para nada claro por sus políticas que lo sean y ese empecinamiento con que el tren Maya y el aeropuerto de de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas pues no no veo la izquierda por ningún lado Gustavo antes de irnos no lo he leído lo conocimos porque tú no lo hiciste llegar pero mire tenemos esta joya si el informe de la CNDH 2001 y los desaparecidos de la guerra sucia Gustavo Irales un minuto que vamos a encontrar en este que a mí me parece que es una joya pero que vamos a encontrar lo que yo hice ahí fue tomar el el informe de la CNDH y sobre esa base teniendo eso como referencia me fui al archivo general de la nación este te estoy hablando de algo que ocurrió en el 2001 2002 a investigar en los en los archivos ¿no? y ahí encontré cosas tan tan espantosas pero al mismo tiempo tan obvias como que la policía judicial federal detuvo en febrero de 1994 a Salvador García y a Ignacio Olivares en Mazatlán este se los los llevaron a la dirección federal de seguridad y de repente tres días después Salvador García aparece a una cuadra de la casa de Eugenio Garzazada despedazado y Ignacio Olivares aparece a una cuadra de la casa de Ignacio Aranguren igualmente despedazado las rodillas rotas el cráneo roto los brazos rotos era el tributo que el Estado Mexicano le pagaba al empresariado por los excesos de la liga es fuertísimo eso bueno pues lo vamos a revisar te agradezco mucho y ahí viene todo Ignacio Salas Obregón Alicia de los Ríos Jesús Jesús Piedra y Barra etcétera todos esos casos te han ido como muy bien Gustavo gracias gracias a ti